Últimas noticias de Venezuela. Guardia Nacional Bolivariana se enfrenta a disidencias de grupos ilegales colombianos. ¿Por qué Maduro desafía a sus aliados? Denuncian retenciones ilegales de personas en la frontera con Colombia. México desea una salida pacífica para nuestro país. CNE solicitó formalmente el acompañamiento para las elecciones parlamentarias. Ex cancilleres de Brasil repudiaron la reciente visita de Mike Pompeo al estado de Roraima. Regresaron al país 108 pasajeros que se encontraban varados en Europa. Venezuela formalizó solicitudes para producir vacunas contra la COVID-19. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy, una vez más, te traemos las noticias, los acontecimientos más importantes ocurridos en Venezuela acompañados con análisis, comentarios y opiniones. Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que te enteres de todos los detalles. No te pierdas ni uno solo de las informaciones que hoy te presentamos. Comenzamos de inmediato con noticias de Venezuela hoy. La noticia del día, amigos, es una emboscada que aparentemente ocurrió en el estado Apure, muy cerca de la frontera con Colombia, a disidentes de grupos ilegales colombianos que se encontraban o que se encuentran en el país. Y el saldo de este enfrentamiento fue el de unos cuatro militares de la Fuerza Armada Nacional venezolana fallecidos, tres heridos y un grupo de combatientes colombianos fallecidos. No se sabe exactamente cuál es la cifra, pero se habla de unas 15 personas que perdieron la vida en este enfrentamiento. Fuentes extraoficiales han señalado a diferentes medios de comunicación que las bajas en el grupo irregular se elevan a unas 15 personas, aunque aún no ha sido confirmada esta información. Lo que sí se confirmó, amigos, es que se trató de un enfrentamiento que fue evidenciado por la gente que estaba cerca del lugar donde ocurrió porque hubo ráfagas, sobrevuelos de aeronaves y esto acabó con la vida de dos tenientes y dos argentos. Pero además, amigos, es un hecho que deja muchas interrogantes, pues no se sabe las razones por las cuales Nicolás Maduro pudo iniciar este enfrentamiento con grupos que, si bien son grupos ilegales colombianos, están en Venezuela desde hace años. Su presencia se conoce y además se consideran aliados de Nicolás Maduro con negocios incluidos desde hace años. La pregunta que muchos están haciendo, amigos, es ¿por qué está ocurriendo esto en estos momentos? Ciertamente, como la sabiduría popular lo refleja, en este tipo de medios, entre personas de esta calaña, realmente no hay códigos de ética, ni de moral, ni lealtades. No sabemos qué pudo haber ocurrido en este ámbito que propiciara este enfrentamiento. Lo cierto, amigos, es que ya el gobierno de Nicolás Maduro reconoció este enfrentamiento a través de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el que se señala que operaban grupos estructurados de delincuencia organizada que se dedicaban a diferentes delitos, a diferentes ilícitos, y estos campamentos estaban ubicados en varios sectores del municipio José Antonio Páez, del Estado Apure. Seguimos con las informaciones. La ONG venezolana Fundaredes denunció que al menos unas seis personas en estos momentos están privadas de la libertad contra su voluntad en el sector Lagavarra, en el Estado Apure, en Venezuela. Aparentemente, los grupos colombianos ilegales tienen una alianza para llevarse a personas ilegalmente desde Colombia y trasladarlas a territorio venezolano. Don Javier Tarazona, quien es director de Fundaredes, se contabiliza un número importante de ciudadanos colombianos que han sido privados, raptados contra su voluntad en Colombia por estos grupos ilegales que además lo hacen, lo realizan como uno de sus modus operandi desde hace muchísimos años y que han pasado la frontera a la zona de Lagavarra, específicamente en el Estado Apure, municipio Páez. Pero en el Estado Zulia también hay otro grupo que mantiene el control sobre el lago de Maracaibo. Estas son serias denuncias que ocurren precisamente en el contexto de este enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Venezolanas y estos grupos ilegales también allí en territorio del Estado Apure, muy cerca de la frontera, muy cerca del departamento de Arauca en el vecino país. Esto, amigos, sigue llamando la atención porque estos grupos ilegales colombianos operan desde Venezuela y tienen amplios territorios con control de extensas propiedades, tienen escuelas, tienen fincas y esto, amigos, ya ha sido confirmado incluso por diferentes medios de comunicación y hasta las coordenadas específicas de estas propiedades se han dado a conocer públicamente. Entre otras noticias, tenemos que el presidente de México, López Obrador, después de dos años de gobierno, ha comentado que la mejor opción para resolver el conflicto político en Venezuela es dialogar y buscar una salida pacífica. De acuerdo con AMLO, los diferentes mecanismos internacionales que se han buscado para encontrar una solución a este conflicto han fallado. Es el caso, por ejemplo, de la OEA, el Grupo de Lima, de allí que él considera sumamente importante que el escenario de diálogo entre las partes es el más realista. De acuerdo con el presidente de México, esta nación siempre apoyará la realización de un diálogo para conseguir la paz en cualquier nación. Esto, amigos, de alguna manera choca con las consideraciones de muchos venezolanos que ya desde hace años han visto esfuerzos para llegar a acuerdos, esfuerzos que no han sido respetados y que no llegan a ninguna parte. Pero además, amigos, personalmente nos preguntamos ¿cómo es posible dialogar con un delincuente o con una persona que ha acabado con el país? ¿Sería capaz un familiar de alguna víctima de dialogar con su victimario? ¿En qué circunstancias y en qué condiciones? Ya hay experiencias internacionales sobre este tema y muy cercanas además tenemos al vecino país, Colombia, donde el proceso de diálogo ha sido muy duro para muchas partes. Veremos qué ocurre en Venezuela. Seguimos con las noticias. El Consejo Nacional Electoral envió 75 comunicaciones a organismos internacionales para solicitar formalmente el acompañamiento a los comicios legislativos previstos para el 6 de diciembre. La información la dio a conocer la presidenta del CNE, Indira Alfonso, quien ha señalado que es necesario mantener las puertas abiertas a misiones internacionales de observación para verificar la transparencia del proceso. Esta funcionaria reiteró que se ha enviado una invitación a todo el pueblo venezolano a acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto y escoger a los diputados de la nueva Asamblea Nacional. Un proceso, amigos, que ha sido seriamente cuestionado no solamente dentro del país, sino fuera de él. Ya la Unión Europea ha determinado que no enviará observadores internacionales, muchísimo menos después de este lapidario informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela recientemente divulgado por Naciones Unidas. Así que es un esfuerzo final que está haciendo Venezuela para de alguna manera dar legitimidad a unas elecciones que ya de plano son seriamente cuestionadas. Entre otras informaciones, tenemos que seis ex cancilleres del vecino país Brasil firmaron una carta abierta en repudio a la visita del secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre todo a la zona fronteriza con Venezuela, específicamente al estado de Roraima. Y además señalan que condenan el uso espurio de suelo nacional por parte de un país extranjero como plataforma para provocar a una nación vecina. Esto lo expresaron estos ex cancilleres a través de esta misiva y manifestaron adicionalmente su apoyo al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maya, quien también criticó duramente la visita del diplomático estadounidense. La respuesta del presidente Jair Bolsonaro es que seguirá apoyando a Estados Unidos por una salida pacífica y transparente y democrática en Venezuela. Seguimos con las noticias. Una que nos llena de alegría y es que 108 pasajeros que estaban varados en Europa pudieron regresar al país. La totalidad de los pasajeros son de nacionalidad francesa y europea, pero residen en Venezuela, tienen sus familias, sus viviendas, sus bienes y todo en Venezuela, su vida. A través de sus redes sociales, la embajada francesa informó que el vuelo se realizó con el apoyo de Air France. Seguimos con las noticias, amigos, y recibimos esta de que Venezuela formalizó la solicitud para producir en nuestro país la vacuna contra la COVID-19. Esta fue una información que dio la vicepresidenta Delsi Rodríguez, quien señaló que está el país en capacidad de producir esta inmunización conjuntamente con Rusia, China y Cuba. De acuerdo con Delsi Rodríguez, se formalizaron las solicitudes para hacer ensayos en Venezuela para producir vacunas, pero igual hemos solicitado cooperación con todos los países que están adelantando vacunas en el mundo. Esto, amigos, llama poderosamente la atención. Un país que a veces no tiene ni medicamentos básicos para enfrentar una fiebre en un niño como un acetaminofén en los ambulatorios o en la red hospitalaria, entonces asegura que está en capacidad para producir vacunas. ¿Ustedes qué opinan sobre esta información? Por favor, déjenos sus comentarios, y no solo sobre esta, sino sobre cualquiera de las informaciones que les hemos presentado el día de hoy, pues de esta forma llegamos al final de nuestra emisión de noticias por el día de hoy. Recuerden, si aún no se han suscrito al canal, háganlo de inmediato para que estén enterados de lo que está ocurriendo en Venezuela. Activen la campanita de notificaciones, pues de esta manera podrán recibir nuestros videos de primera mano. Hasta una próxima oportunidad.